ayer mi novia me dijo que está embarazada no sé cómo decírselo a mis padres ayer mi novia me dijo que está embarazada no sé cómo decírselo a mis padres mi padre es un católico estricto querrá que me case con melanie antes de que tengamos el niño mi padre es un católico estricto querrá que me case con melanie antes de que tengamos el niño el embarazo no fue planeado un hijo no entra en mis planes por el momento pero ahora es demasiado tarde melanie está embarazada y tengo que asumir la responsabilidad el embarazo no fue planeado un hijo no entra en mis planes por el momento pero ahora es demasiado tarde melanie no está embarazada y tengo que asumir la responsabilidad creo que llamaré a john y le preguntaré cómo debo hablar con mis padres pasó por algo similar antes creo que llamaré a john y le preguntaré cómo debo hablar con mis padres pasó por algo similar antes hola john hola john hola peter me alegro saber de ti que puedo hacer por ti john necesito tu ayuda tus padres también son muy religiosos verdad john necesito tu ayuda tus padres también son muy religiosos verdad si mi madre lo es pero mi padre no porque lo preguntas porque melanie me dijo ayer que está embarazada llevo todo el día pensando en cómo decírselo a mis padres así que en primer lugar felicidades por tu embarazo que bien que vayas a tener un hijo así que en primer lugar felicidades por tu embarazo que bien que vayas a tener un hijo para tus padres cuál es exactamente el problema para tus padres cuál es exactamente el problema bueno como sabes melanie y yo no estamos casados eso será un problema para mi padre bueno como sabes melanie y yo no estamos casados eso será un problema para mi padre si supongo que tienes razón déjame pensar un momento si supongo que tienes razón déjame pensar un momento cuando lisa y yo tuvimos el niño ya estábamos casados así que no fue un problema para mi madre déjame hacerte una pregunta amas a melanie cuando lisa y yo tuvimos el niño ya estábamos casados así que no fue un problema para mi madre déjame hacerte una pregunta amas a melanie sí por supuesto la quiero más que nada sí por supuesto la quiero más que nada y te imaginas pasar el resto de tu vida con ella y te imaginas pasar el resto de tu vida con ella si me la imagino muy bien melanie es simplemente maravillosa si me la imagino muy bien melanie es simplemente maravillosa entonces porque no te casas con ella antes de que llegue el niño todavía tienes algo de tiempo entonces porque no te casas con ella antes de que llegue el niño todavía tienes algo de tiempo si tienes razón john me encanta melanie entonces porque no debería casarme con ella antes de que nazca el niño gracias por la ayuda realmente eres un buen amigo si tienes razón john me encanta melanie entonces porque no debería casarme con ella antes de que nazca el niño gracias por la ayuda realmente eres un buen amigo estoy encantado de hacerlo peter entonces cuéntame cómo te va con la conversación con tus padres definitivamente lo haré definitivamente lo haré definitivamente lo haré ahora iré a ver a mis padres y hablaré con ellos ahora iré a ver a mis padres y hablaré con ellos me pregunto cómo reaccionarán mis padres espero que me perdonen me pregunto cómo reaccionarán mis padres espero que me perdonen aquí está la casa de mis padres aquí está la casa de mis padres hola peter qué bien que estés aquí qué te trae por aquí hola peter qué bien que estés aquí qué te trae por aquí buen día hijo mío buen día hijo mío buen día hijo mío hola mamá hola papá tengo que hablar con ustedes urgentemente hay noticias importantes hola mamá hola papá tengo que hablar con ustedes urgentemente hay noticias importantes qué pasa hijo qué pasa hijo qué pasa hijo me da un poco de miedo decírselos me da un poco de miedo decírselos no tienes que tener miedo peter sólo dilo no tienes que tener miedo peter sólo dilo no estoy seguro no estoy seguro peter puedes confiar en nosotros qué pasa peter puedes confiar en nosotros qué pasa ayer melanie quería hablar conmigo urgentemente así que fui a verla entonces me dijo algo entonces me dijo algo ayer melanie quería hablar conmigo urgentemente así que fui a verla entonces me dijo algo qué es lo que pasa qué es lo que pasa me dijo que estaba embarazada me dijo que estaba embarazada pero no están casados aún pero no están casados aún sí es cierto aún no estamos casados pero me he dado cuenta de que realmente amo a melanie y me casaré con ella antes de que nazca el niño sí es cierto aún no estamos casados pero me he dado cuenta de que realmente amo a melanie y me casaré con ella antes de que nazca el niño es una gran noticia peter por fin voy a ser abuela es una gran noticia peter por fin voy a ser abuela y por fin seré abuelo y por fin seré abuelo no estás enfadado no estás enfadado por supuesto que no porque deberíamos enfadarnos por supuesto que no porque deberíamos enfadarnos gracias a dios los quiero mamá y papá gracias a dios los quiero mamá y papá nosotros también te queremos peter nosotros también te queremos peter vamos a ver vamos a ver vamos a ver